¿Temías que él apareciera? ¿Temías cada vez que se iba tu mamá de tu casa? Sí, sí, sí. Incluso hubo un día donde mi mamá se había ido con mis hermanos y yo quedé con él en la casa de mi abuela, donde quedan tres casas de mi casa y me mandó a buscar una cosa a casa y en casa no había nadie, estaba todo oscuro, yo le tengo terror a la oscuridad. O sea, prendí la luz y bueno, agarro de arriba el mueble lo que él me pidió. Cuando me di vuelta estaba atrás mío y yo no entendía nada. Hasta en ese momento era el fantasma. Y bueno, pasó la situación, yo estaba llorando y cuando estoy por salir, después de que me cambié todo, lo encuentro afuera y no entendía nada. O sea, que encima te estaba volviendo loca. Claro, y encima tenía distintas remeras, no tenía la misma ropa que... O sea, él quería encargar un personaje, que fuese el que te lastimaba. A mí me costaba creerlo, por eso lo hacía tan bien que yo creía que era un fantasma. Claro. Hasta que bueno, se lo conté a él y él me dijo, bueno, yo te voy a ayudar, así cada vez que viene ese fantasma no te duele. Eso me dijo textuales palabras. ¿Cuántos años tenías cuando le contaste a él de la existencia del fantasma que era él? Siete años, sí. Ahí mismo, cuando arrancó la situación. Sí, las primeras situaciones y después se lo conté a él, sí. Él que te tenía que cuidar. Claro, yo porque de chiquita, o sea, es obvio, como le digo a mi pareja, el padre para una nena es todo, era todo mi papá. ¿Y te tenía amenazada para que no le cuentes a tu mamá? Sí, 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 me tenía amenazada con mi mamá y con mis hermanos. ¿Qué te decía? Que si le contaba los iba a matar, porque tenía un perfil tan agresivo que era creíble. ¿Vos le tenías miedo? Sí, sí, sí. Hasta he llegado a pensar muchas veces que me iba a matar a mí. Es obvio que le iba a creer todo lo que me decía. Cuando empezó a pasar el tiempo y te fuiste poniendo más grande y fuiste entendiendo un poco más, ¿lo tratabas de evadir? ¿Tratabas de decirle que no querías? ¿Cómo empezó a ser esa relación? Porque el tiempo pasó y vos te convertiste en un adolescente. Claro, de chica no entendía lo que pasaba y lo veía como un sufrimiento y me preguntaba por qué a mí tan chica. Y de grande es como que ya no... ¿Lo tomabas como algo natural, algo que pasaba? Sí, no natural, no tiene descripción. Sí, pero es como que ya me daba lo mismo lo que me pasaba porque yo pensaba que toda mi vida iba a vivir así. ¿Resignada? Claro, estaba muy resignada todo. ¿Cuándo quedaste embarazada de él? A los 15 años, la primera vez. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo descubriste que estabas embarazada? ¿Vos te diste cuenta? ¿Te hiciste un test? Sí, me di cuenta porque no me había venido y me hizo un test. Él me compró un test y yo me... O sea, vos se lo contaste a él. Claro, que no me venía y me hizo un test. ¿Y qué pasó con ese embarazo? Aborté. Él me hizo abortar. ¿Él te acompañó? Él me acompañó y lo hizo él. ¿Lo hizo él? Claro, porque me llevó a un lugar clandestino donde me pusieron la inyección para que el útero se dilate y él en casa me puso las pastillas. A todo esto, en ese momento cuando él me puso las pastillas, la mandó a ella a la casa de mis abuelos con mis hermanos y le dijo que yo me quedaba en casa porque yo me sentía mal y estaba en cama. O sea, que vos ni siquiera pudiste compartir esto con tu mamá. Nadie. Nadie sabía, ni tus amigas, nadie. No. Sola. Sí. ¿Y quedaste embarazada de vuelta? Al año. Al año. A los 16. Quedé embarazada de vuelta y fue cuando nació Zoe. ¿Nació Zoe? Claro, que me hizo inventar una historia delante de toda mi familia, que yo estuve con un chico, que frecuentaba con un chico y que quedé embarazada. O sea, que vos tuviste que mentir a todos. Claro. A tu mamá también y ese bebé fue recibido con alegría en la casa. Sí, sí, sí. Era el hijo de él también. Claro. Hija, ¿no? Era una nene. Sí, sí. ¿Qué pasó con Zoe? Zoe a los 12 días de vida cayó internada y de ahí no salió más. Tuvo cuatro altas, pero ella nació con problemas cardiológicos, tenía una anomalía parcial de retorno venoso y tenía dificultades para respirar, era oxígeno dependiente y así estuvo ocho meses en un hospital internada. ¿Ocho meses internada? Sí, estuvimos, porque estuvimos las dos con ella. Claro. O sea, que encima tuviste que sufrir la muerte de Zoe. Sí. Sí, sí. Y tampoco me hizo, me dejó hacer el duelo. El duelo, claro. Tampoco. ¿Qué sentías por Zoe? Me imagino, digo, los sentimientos encontrados, ¿no? Es tu hija, la llevaste en tu vientre, pero no dejaba de ser producto de la violencia. Al principio, cuando ya contamos a la familia que yo estaba embarazada, yo la acepté desde el embarazo, la acepté a Zoe. Dije, es mía y de nadie más. Y traté de sacarme esa idea de dónde viene. Seguro. Porque ella no tenía la culpa de nada. Por supuesto. Y yo la amaba con toda mi alma. Y vos decís que él no te dejó hacer el duelo. ¿Por qué? Porque hasta parecía que le molestaba que llore, porque lloraba, bueno, ya está. Y siguieron pasando las cosas. O sea, que no es que pasó unos meses largos y volvieron a pasar las cosas, ¿no? A los dos meses yo quedé embarazada de Oriana después de que falleció Zoe. Vos nunca tuviste hasta ese momento novio, veías a algunos chicos. Claro. ¿Cómo era tu vida, digamos? ¿Podías tener una vida normal? Tuve una relación, pero todo esto era escondida de mi familia, más de él. Pero me imagino que también vivir el sexo para vos de haber sido muy difícil fue, digamos, aprendiste todo... Sí, creo que ahora. De una manera violenta, ¿no? Claro. Claro, claro. Sí, cuesta mucho. Cuesta mucho. Pero yo hoy en día, con mi pareja Fernando, cuesta. Me imagino. Y después volviste a quedar embarazada a los dos meses entonces de perder a Zoe. Sí, sí. Quedaste embarazada de Ornella. Oriana. Oriana, perdón. No estoy. Oriana. ¿Cuántos años tiene Oriana? Oriana tiene tres años y medio. Tres años y medio. Sí. ¿Sabe quién es su papá Oriana? No. Mi pareja Fernando está con nosotras desde que ella tiene un año y siete meses, así que ella le dice papá a él. Claro. No es que... ¿Y cómo reaccionaba él cuando nacían las nenas, no? Cuando nació Zoe, ¿cómo reaccionó y cuándo nació Oriana? Y tenía esa reacción como, ay, soy abuelo, pero a la vez tiraba esos comentarios, ay, sí, pero también soy el papá. A todos se lo decía. Como supuestamente yo tenía mis hijas sola, él era el supuesto papá abuelo. Claro. Como pasa en muchos casos, pero ya es distinto porque esto es verdad, no es... Ahora, qué difícil guardar este secreto tan doloroso tanto tiempo. ¿A quién se lo contaste por primera vez y cuándo pudiste hacerlo? Se lo conté por primera vez a mi pareja Fernando. A él fue la primera persona que se lo conté. ¿Y él te ayudó a hacer la denuncia? Sí, fue un proceso bastante... Parecía re largo, pero todo pasó en tres meses. Porque de que se lo conté a él, después me habló mi hermano, mi cuñada, que tenía sus sospechas, pero no sabían si era verdad o no, y esperaban que yo le dé el sí para poder ayudarme, así, igual que mis tíos. ¿Y ahí te enterás vos también? Yo a ella le conté un mes antes, sí. ¿Un mes antes? Sí, porque habíamos pasado una situación donde él me pegó y a ella también, y me cansé. Estaba cansada de todo lo que venía pasando. Venía remando un mes, o sea, que él ya se había enterado que yo estaba en pareja con Fernando, y era todo violencia últimamente en casa, todos los días, una discusión distinta. Era el punto de querer tirarme con la denuncia, todo el tiempo, porque él ya sabía que yo tenía una sospecha, y yo lo amenazaba con matarlo, pero no me animaba. Vivía con cuchillos encima, yo porque sabía que en cualquier momento lo iba a matar, no sabía cómo, porque no tomaba el coraje de iniciar. ¿Vos sospechabas que él hacía esto? Bueno, yo cuando tuve la sospecha, me preguntaba, ella me indagaba de todos lados, y ella era una pared para mí. ¿No te decía? No, nunca me decía nada, y prácticamente me ignoraba. ¿Él siempre fue violento con vos? Siempre, siempre fue violento. ¿Y todo se recrudeció cuando se pone en pareja con Fernando, ella es como que ahí empieza a ponerse peor? Sí, ahí se puso peor, con todos, principalmente con nosotros dos, y era todos los días. ¿Vos tenés hermanos varones? Sí, cuatro hermanos varones. Claro, son las dos únicas mujeres, ¿no? Sí, ahora está Neytiri, que es la más chica también, que tiene cuatro años. También todo lo que hice, que me ayudaron, mi familia, también es por ellas dos, porque si seguía pasando esto, no sabía si ellas también iban a pasar lo mismo. Exactamente, bueno, por eso es tan importante que vos cuentes tu historia, que es tan difícil de relatar y tan dolorosa, ¿no? Porque esto da valentía a un montón de mujeres que atraviesan situaciones similares, y no es solo por uno, es por la que viene. Y que no es que uno aguanta porque le gusta, como mucha gente piensa, que aguantas porque te gusta o porque estás... No, no es así. Hay un proceso muy profundo por dentro, que no te dejas salir, y no encontrás la salida. Yo no hablaba con nadie, yo no tenía amigas. Estaba separada toda mi familia, a mis hermanas, a mi mamá. Yo no le contaba a nadie. ¿Cuando quedó embarazada sospechaste? Siempre le preguntaba cómo quedó embarazada, de quién era. Es más, cuando pasó lo de Zoe, que nació con ese problema del corazón, yo buscaba al padre porque decía, tiene que saber que su hija está enferma del corazón, aunque no la quiera, lo tiene que saber, y puede ser que sea hereditario. Y me volvía loca buscando a ese chico y nunca lo encontré. Supuestamente él lo había encontrado y le había pegado una paliza porque no se quería hacer cargo. Así lo resolvía todo, ¿no? Hasta en su imaginación, hasta en sus mentiras. Y nosotros nos quedábamos paralizadas porque decimos, pobre pibe, está bien, no se quiso hacer cargo, pero ¿por qué pegarle? Y bueno, era todo violencia. Y cuando te enteraste lo que le había dicho a Sofía durante tantos años, ¿qué sentiste? Me quería morir. Era o matarlo o morirme, no sabía qué hacer. ¿Lo enfrentaste? ¿Le dijiste algo? Sí, sí, se lo dije. ¿Lo admitió? No, no lo admitió, se quedó callado. Se quedó callado. ¿A él lo detienen después de tu denuncia? Sí, no sabía qué hacer, pero como él me tenía amenazada todo el tiempo, ni teléfono, nada usaba yo, nada. ¿Nada? 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 ¿No trabajabas? No, no, siempre fui de estar adentro de mi casa. ¿Presa? Sí. ¿Qué bárbaro? ¿Decidís denunciarlo? Ahí fue en ese momento que lo denunciás y él queda detenido. Sí, lo detienen al otro día de la denuncia. Fue muy rápido, la verdad. Estoy súper agradecida con eso porque yo pensé que iba a estar esperando días. Aparte yo, cuando, ese mismo día que yo hice la denuncia, yo me escapé de mi casa, no estaba en mi casa y tenía miedo de que pasen más días y que él me vaya a buscar y que me mate. Era todo, en todo momento tensión. Claro. ¿Y ahora tenés miedo? Sí. Digo porque, por lo que estábamos contando, ¿no? Este tema, cuando arranca, iba a arrancar el juicio, el mismo día vamos a contarle a la gente, el mismo día que estaba por arrancar el juicio, descubren que faltaba una prueba, la prueba de ADN. Dos días antes del juicio me enteré que faltaba la prueba de ADN, sí. Se le hicieron mal a él y es algo que ya tendría que haber hecho hace mucho tiempo porque esperamos dos años. Dos años pasaron. Y entonces postergaron para noviembre, pero a él se le vence la preventiva, o sea que podría quedar en libertad. Ya se venció la preventiva, pero... Claro, pero no... ¿Vos tenés miedo que lo dejen en libertad? No, porque yo hablé con el fiscal Videla y él me dejó bastante tranquila, me dijo que en estos casos es... de que la dejen en libertad es por una situación de robo o algo muy chico, no como una causa tan grave como esta. No, sí. Ahí nos dejó tranquila. Pero tenés que esperar hasta noviembre para que haya un juicio y luego una condena, ¿no? Para este hombre. Sí, sí, sí. Qué poder de resiliencia que tenés. La verdad, Sofía, sos muy fuerte. Igual estos días estuve mal porque estoy lidiando con la causa del hermano, de él. ¿Cuál es la causa del hermano? El hermano menor, Leonel González, él también abusó de mí en un lapso donde él estuvo preso, donde mi padre estuvo preso. Yo le hice la denuncia a él después de que... unos meses después, porque me animé a hablar después, y le conté a mi abogado e hicimos la denuncia. A todo esto en la fiscalía no me querían tomar la declaración, querían que el abogado se la mande por escrito. O sea, hasta eso. ¿Por qué? No sé. O sea, que vos denunciaste a tu papá y a tu tía. Sí, la quieren salvar por falta de testigo. Claro. Es obvio que... Es muy difícil tener un testigo. No hay testigos de una violación. El tema es que la única testigo está muerta, que es la madre de ellos. Porque cuando a mí me pasó, lo del hermano, mi mamá no estaba, nosotros estábamos a cargo de mis abuelos paternos, le conté que había pasado algo con Leonel. Con Leonel, sí. Y ella no me creyó, porque él se adelantó y fue y le dijo, mira, la luna te va a venir a contar esto y esto, es mentira, vos sabés que siempre es mentirosa. Aparte de todo esto, siempre... Ella estaba tirada de mentirosa en la familia. Claro, en la familia estaba tirada como mentirosa, entonces no me creía en nada. Claro. Y así, ella se molestó.